Bueno, ya cerramos aquí nuestro contrato de trabajo debido a que el productor no nos ha pagado tanto a las señoras artistas, las modelos, como a mi persona no nos ha pagado esta cola de ardilla y cola de conejo. Entonces mejor vamos a renunciar ya definitivamente. Estamos en huelga. De ahora en adelante queda sin sonido.